Hola amigos como están le quiero mandar un saludo a Elías Rodríguez espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar también suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas gracias por su apoyo si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido cracks el tiempo se remonta hace unos minutos. Justo cuando un grupo de miembros de la expedición liderados por Gandalf Morgan acababa de salir corriendo del reino subterráneo para cazar al ejército de monstruos goblin y se precipitó montaña abajo. Una tropa de lobos orcos fuertemente armada también está emergiendo del vasto bosque sin fin. Viene rápidamente hacia la dirección del reino goblin. Esta unidad de caballería orca es la misma unidad orca que persiguió al equipo de expedición en la lluviosa noche del día de la batalla del golem ayer. Encabezado por un semiorco pálido con un cuerpo inusualmente alto montado sobre un lobo blanco y alto. La velocidad de los orcos montados sobre el lobo es mucho más rápida que la velocidad del equipo de expedición. Después de que el equipo de expedición salió corriendo de la mazmorra de una manera emocionante corrió salvajemente por un tiempo antes de detenerse y merecer un descanso. La unidad de caballería semiorca liderada por los semiorcos pálidos ya ha llegado a esta salida del reino subterráneo goblin. Es la salida donde Gandalf Morgan y un grupo de miembros del equipo remoto escaparon de la mazmorra no hace mucho. El orco pálido estaba después de enterarse de las noticias del rey goblin en esta mazmorra. Se apresuró al reino subterráneo. Acababa de llegar a la entrada del reino subterráneo, y el sensible lobo olió inmediatamente el rico aura de los enanos de la expedición. Los semiorcos pálidos comprendieron de inmediato que el grupo de enanos duendes débiles y sucios no podía atrapar al grupo de bastardos enanos de la expedición como decía en la carta, pero escaparon. Afortunadamente, el aura que quedaba en ese momento era fuerte, y el grupo de enanos obviamente acababa de escapar aquí. El orco pálido inmediatamente volvió la cabeza y se movió rápidamente hacia el aliento dejado por el enano. La velocidad de los lobos en las montañas y los bosques siempre ha sido muy rápida. Además del camino cuesta abajo, la velocidad de las tropas orcos supera con creces el ritmo vertiginoso del equipo de expedición. Estuvo persiguiendo el olor a enano durante un tiempo. El semiorco pálido sentado sobre el lobo alto y blanco vio una docena de figuras que aparecían en los escasos bosques de la ladera de la montaña desde la distancia. Finalmente le encontré. Miró a las varias figuras al pie de la montaña en la distancia. El orco pálido murmuró, levantó la mano izquierda a la que estaba unida la espada afilada y la miró. Inmediatamente agitó el martillo de su mano derecha y señaló a la figura en la distancia de abajo, y gritó con una expresión feroz. Ve. Ponte al día y mátalos. Haz los pedazos. El orco pálido rugió, y la caballería de lobos detrás de él inmediatamente gritó y se precipitó hacia abajo. Pero la caballería de lobos todavía no es la más rápida, los más rápidos son los exploradores. Debido a que no hay orcos engorrosos sentados de espaldas, estos lobos exploradores simplemente caminan por el suelo en las montañas y los bosques. Corrió directamente hacia el equipo de expedición como el viento. Wow, el familiar aullido horrible sonó. Todos en el equipo de la expedición cambiaron repentinamente sus expresiones cuando escucharon esta voz. Gandalf reaccionó más rápido e inmediatamente gritó. Corre. En esta situación crítica, todos no tuvieron tiempo de pensar en ello, solo siguieron a Gandalf y volvieron a correr hacia adelante a grandes zancadas. Es lo rápido que es el lobo explorador. El equipo de expedición no corrió muy lejos y pronto escuchó el claro rugido del lobo desde el bosque detrás de ellos. El orco estaba detrás de él, muy cerca. Rápidamente. Torín, Joach y el se puso serio y rugió. Todos en el equipo de la expedición se apresuraron hacia adelante desesperadamente, e incluso odiaron que les hubieran crecido algunas piernas. Solo parece ser una coincidencia, tal vez una burla del destino. Esta vez, el equipo de expedición perdió la suerte que tenía antes. Cuando los enanos más rápidos, Noli y Bilbo, corrieron al frente del equipo y casi se detuvieron porque eran demasiado rápidos para caer por el acantilado. No hay camino por delante. Esto significa que todos en la expedición no pueden escapar de la persecución de los orcos y deben luchar contra uno. De ninguna manera, no hay camino por delante, ¿qué hacer, Gandalf, Sorin? El enano corrió hacia el borde del acantilado, mirando el acantilado sin límites no muy lejos y dijo apresuradamente. El sonido de pasos en el bosque detrás de él era desordenado, y el rugido bajo del lobo se acercaba y se hacía más claro. Wow, finalmente, el primer lobo explorador apareció en el campo de visión de todos en la expedición. Todos sacaron sus armas uno por uno, luciendo ansiosos, Morgan inmediatamente dijo. Los lobos no pueden trepar a los árboles, ve a los árboles primero. Gandalf estaba a punto de hablar, pero Morgan pensó en esto primero e inmediatamente dijo en voz alta. Sí, suban al árbol, todos. Cuando los dos dijeron eso, los enanos inmediatamente entendieron. Afortunadamente, este pedazo de tierra está al lado del borde del vasto abismo y el interminable mar de nubes, y hay árboles enormes con ramas gruesas y frondosas por todas partes. Los enanos son buenos para bajar por el río para pescar y los árboles para tocar a los pájaros, están muy familiarizados con trepar a los árboles. Lo mismo ocurre con Bilbo, que es un hobbit. Además de los numerosos nudos de estas grandes ramas de pino, todos en el equipo de expedición treparon rápidamente al árbol con las manos y los pies. En este momento, los lobos exploradores finalmente lo alcanzaron. Pero las extremidades de los lobos no pueden trepar a los árboles como los gatos. Varios lobos miraron a la gente en el árbol y tuvieron que girar bajo el árbol, sonriendo y sonriendo. Morgan miró a los lobos que eran como objetivos abajo, apretando sus pies en el tronco del árbol, y estaba estirando la mano para tomar el arco largo de su espalda. Por la luz de sus ojos, vislumbró a Gandalf que le susurraba a una colorida mariposa en el dorso de su mano. En este momento. Se acercó rápidamente con pasos caóticos y extraños rugidos. Ha estado siguiendo de cerca al lobo explorador, y finalmente llegó la fuerza de los asombrosos semiorcos. La cabeza de es un semiorco alto que cabalga sobre un lobo feroz blanco que es mucho más grande que un lobo común, de piel pálida y completamente diferente a otros semiorcos. Azog. El líder orco conocido como destructor y profano. Azog. A primera vista, Morgan reconoció de inmediato al cruel y poderoso líder semiorco en su memoria. Es el mismo que en la gráfica de memoria. El equipo de expedición finalmente se encontró con los orcos liderados por Azog en este momento. Morgan era inexplicable, e inmediatamente levantó el arco largo en su mano que apuntaba al lobo debajo del árbol, y apuntaba al espantoso y espantoso líder orco un poco más lejos. En este momento, Morgan no pudo evitar pensar. Si le disparó a este líder semiorco hasta matarlo, ¿cuánto poder espiritual obtendrá? Lo más impactante de la apariencia de Azog, naturalmente, no es Gordon, ni Gandalf, el enano Baren. Es Torino Akshield. Porque son enemigos absolutos, enemigos mortales, inmortales. Azog, mirando al orco montado en el lobo alto blanco, Torino Akshield murmuró, su expresión conmocionada y no podía creerlo. No cree eso en el campo de batalla, en ese tipo de situación de lesiones. Azog realmente sobrevivió. Torino Akshield miró a Azog con sorpresa e ira. El pálido orco Azog miró a Torino Akshield no muy lejos, también muy enojado. Pero además del enfado, también hay una alegría incomparable. Esta vez trajo todo un equipo de caballería de lobos de élite, con un total de 70-80 caballos. Solo hay una docena de Torino Akshields. A continuación, esto será una masacre. Por fin tengo la oportunidad de matar al enemigo que me hirió gravemente hace unos años, lavar la vergüenza del brazo roto y acabar por completo con el bastardo de los enanos de Torín. Azog miró a Torino Akshield, sonriendo lentamente y dijo. Ha pasado mucho tiempo, Torín hijo de Traim, puedes sentirlo, el líder orco Azog miró a las personas que huyeron al árbol un poco más lejos. Con el brazo de acero unido a su mano izquierda, acarició al rey lobo blanco debajo de él, como si estuviera hablando con el lobo debajo de él, como si estuviera hablando con todos frente a él, y hablando lentamente como si estuviera hablando consigo mismo. El olor del miedo, Azog levantó la cabeza y miró directamente al enojado Torino Akshield frente a él con ojos fríos, y continuó. Miedo, que delicioso sabor. Especialmente el miedo a los enanos, todavía recuerdo el miedo agonizante de tu abuelo, el miedo desesperado de tu padre, lo maravilloso que era. Ha pasado mucho tiempo, Torín, hijo de Traim, Azog miró a Torino Akshield con una sonrisa y habló lentamente. Palabras tan provocativas son como el veneno más potente, que inmediatamente despertó la monstruosa ira en el corazón de Torino Akshield. Es solo Torín, que ha pasado por muchas dificultades. El escudo de Roble es mucho más resistente y tranquilo que antes. A pesar de que le faltaba el aire, tenía los puños apretados con fuerza, los ojos enrojecidos y el cuello amoratado. Torino Akshield todavía resistió la ira y replicó con voz fría. ¿Entonces sientes tu propio miedo? En esa batalla, estaba tan decepcionado que no pude matarte. Pero no importa, estás aquí de nuevo, incluso si te matas ahora, no es demasiado tarde, Torino Akshield habló con una voz fría aparentemente tranquila. Todos en la escena escucharon la extrema ira que reprimió en su voz tranquila. En este punto, mencione brevemente los agravios entre los enanos de Turín y los semiorcos. Hace muchos años, los enanos de Turín, donde se encuentra Torino Akshield, vivían en el reino subterráneo más grande de la Tierra Media, Kaiserdum, también conocido como Moria. Pero debido a que los enanos cavan demasiado profundo en el pozo, alarmaron al poderoso monstruo malvado Valla escondido bajo tierra. Bajo el ataque de Balrog, los enanos de Turín sufrieron grandes pérdidas y tuvieron que retirarse del reino subterráneo. Desde entonces, perdieron el Moria donde los enanos de Turín han vivido durante miles de años y se dirigieron a la montaña solitaria. Moria fue abandonada, y los semiorcos de las montañas nubladas ocuparon inmediatamente a Moria como hogar. Hace más de 60 años, los enanos de Turín que finalmente habían crecido en la montaña solitaria se encontraron nuevamente con un ataque del dragón Smaug desde el norte. Los enanos de Turín tuvieron que abandonar sus hogares y marcharse de nuevo. Descendiente de Turín, en ese momento el rey de la montaña solitaria, el abuelo de Torino Axiel, ignoró la persuasión de la tribu e insistió en llevar a la tribu a la patria Moria pero fue atacado por un semiorco. Esto también provocó el estallido de una feroz guerra entre los enanos y los orcos, que también se conoció como la Batalla de Asanubisa. En la Batalla de Asanubisa, el abuelo de Turín, rey de la montaña solitaria, Thor murió, y su padre Thorne desapareció. Turín derrotó al líder orco Azog en esta batalla, y el título de escudo de roble también fue de esto. En esa batalla, aunque los enanos de Turín obtuvieron la victoria final, sus pérdidas fueron extremadamente pesadas. Desde entonces, el odio hacia los enanos de Turín y los semiorcos de las montañas nubladas se ha intensificado aún más y se han convertido en enemigos completos. Esta es también la fuente del odio entre las dos familias. Mirar su rostro estaba extremadamente enojado, pero seguía siendo un enano terco como una roca dura y maloliente en un pozo negro. Azog no continuó diciendo tonterías, agitó su mano derecha con el martillo y señaló a Torino a Xhielt y dijo en voz alta. Esto es mío. Mata a todos los demás. Azog rugió ferozmente, y todos los exploradores lobo y los caballeros lobo orcos cercanos gritaron y salieron corriendo. En este momento, cuando Azog rugió, la flecha de Morgan salió disparada. ¡Wow! La flecha de pluma de cola blanca manchada con la sangre del monstruo Goblin espoleó a Azog. Azog, que había notado la existencia de Morgan sosteniendo un arco largo hace mucho tiempo, sonrió con desdén y cuando la flecha llegó frente a él, de repente levantó el brazo de acero de su mano izquierda para bloquear su rostro y pecho. ¡Bum! Después de una corta y feroz colisión metal y erro. La flecha dio en el brazo de acero. La flecha de Morgan era extremadamente dura, y en el momento en que la flecha golpeó el brazo perforador de acero, inmediatamente se rompió en dos pedazos y cayó al suelo. Siguió al explorador de lobos y la caballería de lobos orcos salió corriendo. No mucha gente notó la flecha de Morgan, excepto Gandalf, fue Torino Axiel quien había estado observando a su enemigo mortal. Ante la flecha de Morgan, Gandalf sólo sonrió, Torino Axiel frunció el ceño, pero no dijo nada. Morgan no se sorprendió cuando la flecha fue bloqueada. En un campo de batalla tan frontal, a una distancia tan larga, sigue siendo cierto que el oponente está completamente preparado. Sería extraño que pudiera dispararle a Azog. Un tipo tan poderoso, sólo cuando el oponente no está prestando atención es el mejor momento para tener éxito. No quedan muchas flechas en el carcaj. Morgan intentó fallar un golpe e inmediatamente cambió de objetivo. El arco largo apuntó al caballero lobo que corría hacia abajo, extendió su mano y rápidamente sacó una flecha, y abrió el arco para disparar. Sin embargo, los lobos exploradores de Gundava, que son caninos, no pueden trepar a los árboles. Pero son delgados y altos, y son rápidos, y bajo apresuramiento, pueden saltar varios metros de altura a la vez. Con colmillos y dientes afilados, el lobo corrió frenéticamente hacia el equipo de expedición en el árbol, y el impulso fue muy impactante. Las ramas con el grosor de los brazos adultos fueron mordidas fácilmente por los lobos. Los enanos se asustaron y rápidamente treparon a la parte más alta del árbol. Pero los semiorcos no son estúpidos, ya que ven a los enanos en los árboles incapaces de atacar durante un tiempo. Inmediatamente instruyó a los lobos para que cambiaran sus objetivos y optaron por morder el tronco del gran árbol donde estaban los miembros del equipo de expedición. Los dientes de los lobos son extremadamente afilados y varios lobos trabajan juntos. La columna vertebral de estos árboles imponentes no puede soportar la destrucción en absoluto. En sólo unos segundos, los lobos crujieron un gran árbol. Morgan, Morgan, Kelly, los enanos llamaron apresuradamente a Morgan y Kelly. En este caso, a menos que vayan a pelear, definitivamente no podrán atacar al lobo de abajo. Es sólo Kelly porque el arco y la flecha fueron capturados cuando fue capturado por los goblins en el reino subterráneo. Cuando estaba fuera de problemas, el único momento para ese tipo de situación crítica era la espada corta, pero el arco largo y las flechas. Entonces, en este momento, sólo Morgan en la expedición aún conservaba las flechas del arco largo. Después de la feroz batalla en el reino subterráneo, sólo quedan una docena de flechas en el carcaj de Morgan. Simplemente disparó sobre unos pocos semi-orcos y lobos seguidos, y consumió a unos pocos. En este momento, sólo quedan cinco o seis flechas en su carcaj. Pero enfrentando al menos cincuenta o sesenta lobos abajo. ¿Qué pueden hacer estas flechas? Crack, haz clic, crack, haz clic. La aterradora fuerza del mordisco del lobo mordió el aserrín que volaba alrededor. No pasó mucho tiempo para que los grandes árboles del equipo de expedición crujieran y se desmoronaran. Finalmente, con un crujido. El primer gran árbol cayó ante la exclamación del enano. Crack, haz clic, con un fuerte crujido. El primer gran árbol que transportaba a los miembros de la expedición comenzó a romperse. Luego la segunda planta, la tercera planta, finalmente, cuando los cuatro árboles grandes en el borde del acantilado fueron mordidos por el lobo feroz. Todos los miembros del equipo de expedición tuvieron que volver a tierra. Mirando la figura avergonzada de estos enanos saltando apresuradamente del árbol un poco más lejos, Azok sonrió y gritó. Adelante, mátalos, no dejes uno. La voz bajó, y los lobos exploradores y la caballería de orcos que habían estado rugiendo alrededor del equipo de expedición corrieron inmediatamente hacia el equipo de expedición. Finalmente llegó la oportunidad. Azok tampoco quería esperar, rugiendo en voz alta mientras montaba el alto lobo blanco debajo de él, saltó violentamente de la roca y se apresuró hacia adelante. Al ver que la escena se convirtió rápidamente en lo peor, la pelea fue inevitable. Los miembros del equipo de expedición sacaron sus armas de inmediato. Matar. Maten a estos orcos bastardos. Enfrentando a los semi-orcos que eran varias veces los suyos, Torino Akshield no tuvo miedo, blandiendo la espada elfa y corriendo hacia adelante con un rugido. Torino Akshield estaba al frente, y los enanos detrás de él también eran intrépidos, respondiendo a la ira del rey enano, agitando sus armas para enfrentarse a los semi-orcos y lobos entrantes. Miró el campo de batalla que luchó en un instante. Morgan sostenía las espadas élficas con ambas manos y también se encontró con el lobo feroz que se abalanzó sobre él. Aunque el arco y la flecha matan al enemigo de forma más sencilla y rápida. Pero ahora solo quedan dos o tres flechas en el carcaj de Morgan. ¿Qué pueden sostener dos o tres flechas? En lugar de usarlas ahora, es mejor conservarlas. Morgan estaba mirando al gran líder orco Azog esta vez. En caso de una oportunidad, nunca sería tacaño para darle a Azog otra flecha. Los lobos de Ganggaba se abalanzaron ferozmente con el hedor. Morgan movió los pies, evitando con flexibilidad la mordedura de la boca del lobo llena de colmillos desordenados y el ataque de un par de extremidades anteriores. La espada larga en su mano rápidamente se transformó en una espina y lo siguió. WR, la espada élfica atravesó el abdomen del lobo con facilidad. En el momento en que la espada larga atravesó el abdomen del lobo, Morgan notó de inmediato el extraño grito de los orcos que venían detrás de él. Así que rápidamente sacó la espada larga y se dio la vuelta sin verla, pero cortó detrás de él con una espada feroz. Un semi-orco que aprovechó la oportunidad para atacar acababa de deslizar el hacha negra en su mano y se acercó, cuando se encontró con esta espada de frente. La luz penetrante de la espada de Morian se desvaneció. Inmediatamente, una línea de sangre se extendió a lo largo de la frente del orco que se escabullía hasta la entrepierna inferior. Siguiente segundo. El rostro del orco congelado por el miedo se dividió en dos pulcramente con el cuerpo. Guau, los coloridos órganos internos apestosos de la gran playa estallaron por todo el suelo y la sangre negra se esparció libremente. Una espada partió al semi-orco que había atacado en dos mitades. Morgan no lo miró por segunda vez, sino que corrió al campo de batalla donde los orcos estaban sitiando a Gandalf no muy lejos con su espada. El mago cuerpo a cuerpo Gandalf tiene una varita ofensiva afilada y una espada larga. Además de su alta estatura, Gandalf es muy conspicuo en todo el campo de batalla. Esto atrajo inmediatamente a un gran número de orcos y lobos para sitiarlos. Bilbo estaba justo al lado de Gandalf en este momento, sosteniendo una espada corta haciendo todo lo posible para lidiar con el asedio de los lobos orcos circundantes. Con el duro entrenamiento en el reino subterráneo no hace mucho, el desempeño de Bilbo en este momento es obviamente mejor que antes. Pero la fuerza básica de Bilbo es limitada, no importa cuán bueno sea su desempeño, donde puede mejorar. En comparación con la fuerte combinación anterior de Morgan y Gandalf. La combinación de Bilbo y Gandalf es significativamente peor. Al enfrentarse a una gran cantidad de asedios enemigos, Gandalf también se ocupó de Bilbo de vez en cuando mientras hacía todo lo posible para lidiar con los orcos y los lobos. Durante un tiempo, la combinación de Gandalf y Bilbo casi fue aplastada y golpeada por los orcwolves, y solo pudo responder pasivamente sin contraatacar. En este momento, la figura de Morgan apareció rápidamente fuera del cerco. Después de que un ataque de espada aplastara a un lobo hasta la muerte, Morgan rápidamente se apresuró al cerco y se paró junto a Gandalf. Está bien, Gandalf. Morgan miró rápidamente a Gandalf, miró la túnica gris ensangrentada que se rasgó hasta convertirse en un cuerpo inadecuado, y cortó el ataque de un semiorco con una espada, y dijo casualmente. Por supuesto que está bien, los orcos no pueden ayudarme en este momento. Al escuchar el ridículo en las palabras de Morgan, Gandalf agitó su bastón y aplastó a un semiorco, y respondió de inmediato. La combinación de Bilbo y Gandalf hizo que Morgan se uniera, y se sintió aliviado de inmediato. En el lado del campo de batalla, un grupo de enanos también luchan desesperadamente. Aunque el número es mucho menor que el de los semiorcos, los enanos casi siempre luchan juntos con los dos, lo que parece bastante organizado. Incluso entre la combinación y la combinación, los enanos no están demasiado separados. Esto es bueno para que otros enanos apoyen la primera vez a quien esté en peligro. Tan pronto como estalló la batalla entre los orcos y la expedición, rápidamente cayeron en un feroz punto muerto. Aunque el equipo de expedición parece estar en desventaja en general. Pero los semiorcos están lejos de ganar. Pero ya sea un campo de batalla donde Morgan y Gandalf lucharon codo con codo con semiorcos, o un campo de batalla donde luchan enanos y semiorcos. No es mejor que el otro campo de batalla de los dos líderes. Con el nombre especial del líder orco Azog antes de la batalla, los otros orcos y lobos obviamente evitaron deliberadamente a Torino Axiel. Torino Axiel corrió rápidamente hacia Azog, el enemigo de la vida y la muerte, después de matar a un semiorco en el camino. Azog hizo lo mismo, como si no se pudieran ver otros enemigos en sus ojos, montando un lobo blanco alto directamente hacia Torino Axiel, que corría. Está cerca, está más cerca. Bum, Torino Axiel y Azog cabalgando sobre el lobo blanco finalmente chocaron con fuerza. Después de un estruendo de oro y hierro. Torín, el escudo de Rob le voló boca abajo varios metros y cayó al suelo. El lobo blanco también obviamente se tambaleó cuando aterrizó en Azog. En la primera ronda, no hay diferencia entre el ganador y el perdedor. Torino Axiel se levantó rápidamente, escupió sangre, agarró una sección del tronco de un árbol muerto como escudo y corrió hacia Azog nuevamente. El lobo blanco sacudió las extremidades anteriores que acababan de tocar la espada larga de Torino Axiel, y bajo la orden de Azog, sus dientes rugieron y corrieron hacia Torino Axiel de nuevo. Bum, después de un sonido ahogado. Torino Axiel se usó como escudo, y el tronco del árbol muerto fue lanzado al aire por Azog montado en un lobo blanco corriendo hacia él, y Torino Axiel fue derribado en el acto. En este momento, los miembros del equipo de expedición que habían estado prestando atención a estas dos batallas en los dos campos de batalla no pudieron evitar sentirse apretados mientras observaban esta escena. Azog, que había ganado el segundo asalto, montó sobre el lobo y aterrizó en el suelo. Inmediatamente blandió su espantoso martillo y espada y lo mató de nuevo. Torino Axiel, que había escapado desde el reino subterráneo, ya estaba agotado física y mentalmente. También estaba luchando contra Azog con una ira incomparable, y el cuerpo cansado que parecía haberse recuperado. Estas dos fuertes caídas consecutivas finalmente hicieron que la fatiga de Torino Axiel reprimida por la ira explotara. Torino Axiel luchó por levantarse, jadeando con fuerza, y saludó al agresivo Azog. No hubo tiempo para resistir, Azog empuñó un cuchillo gigante y feocio y lo golpeó con fuerza en el pecho de Torino Axiel. ¡Bum! Hubo un sonido sordo que hizo temblar mi corazón. Torino Axiel fue golpeado por Azog con un cuchillo y un martillo durante varios metros y cayó pesadamente al suelo. ¡Bum! Mirando a Torino Axiel fue golpeado por Azog con un cuchillo y un martillo. ¡No! ¡No! ¡Sorin! Los enanos que habían estado prestando mucha atención a Torino Axiel y al campo de batalla de Azog inmediatamente gritaron ansiosos. Los enanos estaban tan ansiosos que sus ojos estaban rojos, e inmediatamente atacaron a los orcos y lobos que estaban frente a ellos como un frenesí, para poder salir y salvar a Torino Axiel. Pero los semi-orcos y los lobos también vieron el poder del gran jefe derrotando al jefe enano. En ese momento, los semi-orcos se emocionarán cada vez más y gritarán para evitar que los enanos salven a Torino Axiel. El número de semi-orcos era mucho mayor que el del equipo de expedición. En este momento, la ofensiva de los semi-orcos y lobos se volvió más intensa y los enanos no pudieron salir del cerco en poco tiempo. Otro campo de batalla. Morgan y Gandalf se sorprendieron igualmente cuando vieron la escena en la que Torino Axiel fue golpeado y voló pesadamente por Azog. La importancia de Torino Axiel para la expedición está fuera de toda duda. Incluso si Morgan conocía la trama de memoria de este párrafo en su mente, estaba preocupado en este momento. En la trama de la memoria, después de que Torino Axiel no pudo identificar a Azog, fue Bilbo quien lo salvó a tiempo. Sin mencionar si la trama es lo suficientemente razonable. Ahora, en este momento, Bilbo está bajo el cuidado de él y Gandalf, haciendo todo lo posible para lidiar con los asediadores semi-orcos y lobos. No queda espacio para salvar a Torino Axiel. Morgan recuerda claramente. No hace mucho, Torino Axiel casi fue decapitado por el rey Goblin en el reino subterráneo. Mirando esta escena similar un poco lejos, Morgan pareció pensar de repente en algo. Algo pasó por su cerebro como un destello. Morgan sabía que el momento era urgente, y levantó la mano con una espada para abrir al orco que se apresuraba y dijo apresuradamente. Gandalf Bilbo, cúbreme. Las palabras cayeron, Morgan inmediatamente se acercó a Gandalf, y la espada larga en su mano fue insertada nuevamente en la vaina. Al mismo tiempo, rápidamente se quitó el arco de su espalda y sacó la flecha. Gandalf, que también había estado siguiendo a Torino Axiel, comprendió de inmediato cuando Morgan se estaba moviendo. Morgan se retiró y los orcos y los lobos se precipitaron ferozmente en la dirección que él estaba tomando. La parte superior del bastón de Gandalf estalló inmediatamente con una deslumbrante luz blanca, que inmediatamente derribó a los orcos y lobos. Bilbo también entendió la importancia de lo que Morgan estaba haciendo en este momento, sosteniendo una espada corta con una expresión nerviosa y bloqueando fuertemente a Morgan que estaba preparando un arco largo y flechas detrás de él. Está en el campo de batalla central que atrae la atención de todos. Torino Axiel fue golpeado con fuerza por Azog y cayó al suelo e inmediatamente sangra por las comisuras de la boca. El cuerpo que originalmente estaba extremadamente cansado y herido por este golpe pareció volverse más pesado y más débil. Azog cabalgó sobre el lobo blanco, alto y feoz y caminó rápidamente hacia el escudo de roble de Torín que cayó al suelo, se mozó constantemente. ¿Es esta tu fuerza? Sorín, Torino Axiel parecía enojado, luchando por levantarse, pero el lobo blanco se acercó rápidamente y le pisó el pecho. ¿Es la vida de los perros callejeros huyendo como perros salvajes, matando tu espíritu de lucha? ¿O escapar bajo las manos de esos duendes débiles y sucios que te han dejado exhausto? Los lobos lobo blancos y altos sonrieron, mostrando dientes blancos y afilados llenos de saliva, y miraron con avidez al avergonzado rey enano frente a él. Mientras el maestro dé una orden, el lobo blanco puede despedazar al príncipe enano y tragarlo rápidamente. Azog se sentó sobre el lobo alto, mirando el escudo de roble de Torín luchando bajo sus pies, su rostro estaba frío y triunfante. ¿Realmente me decepcionaste, Torín, en ese caso, déjame enviarte a ver a tu abuelo y a tu padre, que tengas una buena reunión? Azog sonrió con una sonrisa y levantó el cuchillo gigante y el martillo en su mano y lo golpeó contra la cabeza del escudo de roble de Torín. ¡Esto va a ser aplastado, Ren Suolín! No importa cuán tenaz sea la vitalidad del escudo de roble, sólo la cabeza aplastada se romperá, y el cerebro estallará y morirá. ¡No! ¡Sorín! ¡Sorín! ¡No! En el campo de batalla, un poco más lejos, los enanos rugían desesperados y atacaban frenéticamente a los semi-orcos y lobos que tenían delante. Pero los orcos no conocen la importancia de detener a estos enanos en este momento. La lucha entre los dos bandos se hizo más intensa. En otro campo de batalla no lejos de los enanos. El arco y las flechas de Morgan inmediatamente atrajeron la atención de los semi-orcos circundantes. El pequeño líder de los orcos no es estúpido, después de darse cuenta de la intención de estar rodeado de humanos, inmediatamente ordenó a los orcos y lobos que lanzaran un ataque más feroz contra los tres. Para proteger a Morgan y salvar a Torín, o a Xhielg de ser molestado. Gandalf se ha expandido, y la magia continúa explotando entre la multitud de semi-bestias, haciendo explotar a los semi-orcos y lobos circundantes. Al mismo tiempo, el alto rey Lobo Blanco golpeará firmemente el escudo de roble de Torín bajo sus pies. Azog sonrió triunfalmente y bajó el martillo de cuchillo gigante en su mano, y golpeó la cabeza de Torino a Xhielg abruptamente. Nieva. Morgan apuntó a los dedos de Azog en la cuerda del arco e inmediatamente se movió. Zumbido, las dos flechas se dispararon rápidamente con un aullido. Azog, quien se estrelló contra Torino a Xhielg con una sonrisa, sintió de inmediato una sensación de peligro extremo. De repente recordó que había un arquero humano entre el grupo de enanos de enfrente. Seguramente aplastará la cabeza de Torino a Xhielg con este martillo. Pero definitivamente será disparado por el oponente. No estaba dispuesto a aceptar tal intercambio de vida por vida. Es un buen momento para elegir. El maldito arquero humano. Entre la luz eléctrica y el pedernal, Azog apretó rápidamente los dientes y tomó una decisión. Con un martillo en la mano, todo su cuerpo se echó hacia atrás de inmediato. Siguiente segundo. Zumbido, una flecha golpeó la cabeza del lobo blanco de repente. Una flecha pasó casi por encima de la cabeza de Azog. En este momento, Azog solo tenía un pensamiento por miedo. Si dudó un poco antes, la flecha debió haber sido disparada en su cabeza. ¡Wow! El lobo blanco que recibió un disparo en la cabeza con una flecha cayó hacia atrás, gritando y chillando en su boca. Azog, que acababa de escapar de una catástrofe, fue inmediatamente derribado. Azog se levantó rápidamente enfadado. Ni el gigante rey lobo blanco que se retorcía y gritaba y gritaba a su lado, ni el arquero humano no muy lejos. En cambio, blandió su espada y su martillo hacia Torino Axiel, que estaba a un lado por primera vez. Mientras mates a Torino Axiel, todas las demás pérdidas valdrán la pena para Azog. Es solo Torín quien todavía estaba luchando en este momento, o Axiel no pudo aprovechar esa oportunidad. En el momento en que el lobo blanco que lo pisó fue derribado. Torín. Oaxiel inmediatamente se hizo a un lado. La gente común puede explotar el incomparable deseo de sobrevivir en un peligro extremo, y mucho menos el rey enano Torino Axiel. Casi se levanta al mismo tiempo que Azog. Cuando Azog se apresuró hacia adelante con ira, Torino Axiel corrió hacia adelante de nuevo sin miedo. Los dos volvieron a luchar juntos en un instante. En este momento. Un fuerte aullido de águila vino de repente desde el lejano horizonte. Esparcirse por todo el acantilado y el valle en un instante. El fuerte aullido del águila se extendió rápidamente por el mar de nubes, valles, acantilados y el caótico campo de batalla al borde del acantilado. Los enanos que luchaban naturalmente no sabían lo que representaba el silbido de este águila. Solo vieron a Morgan una vez más en una coyuntura extremadamente urgente. Disparó al gran líder orco Azog con una flecha. Una flecha disparó al lobo blanco de Azog. Sálvalos una vez más, Torín, el rey enano del clan de Torino Axiel. Al ver que el peligro de Torino Axiel se alivia temporalmente, los enanos y su grupo se ven extasiados y aún más emocionados. Comenzaron a rugir contra los orcos y lobos que los aseriaban. Hay que decir que los miembros de la expedición enana seleccionados por Torino Axiel son muy buenos. La terquedad es la naturaleza de los enanos. La única diferencia entre enanos y enanos es la terquedad y más terquedad. Además de la terquedad, la voluntad y la tenacidad no están disponibles para todos los enanos. Sin embargo, los enanos del equipo de expedición lo hicieron. En menos de dos días, experimenté emocionantes batallas de gigantes de piedra, capturados, torturados y escapados por monstruos duendes en el reino subterráneo, perseguidos por innumerables monstruos duendes y salí corriendo del reino subterráneo. Ahora están luchando dura y ferozmente contra la caballería de lobos de élite de semi-orcos. Esto requiere no sólo fuerza, sino también gran perseverancia y determinación para hacer todo esto. La fuerza de la caballería de élite semi-orco fuertemente armada no es, obviamente, comparable a la de los monstruos goblins bajos y mal equipados del reino subterráneo. Pero aún así, el número total es de 80 paseos, 5 veces el número de semi-orcos de la expedición. Para el equipo de expedición que ha vivido muchas batallas, aún es mucho peor. Aunque todos los miembros del equipo de expedición resultaron heridos. Sin embargo, los semi-orcos fueron asesinados por el equipo expedicionario más poderoso y de élite. Los cadáveres de semi-orcos y lobos yacían por todas partes en el campo de batalla circundante. En este momento, el líder orco Afrod volcó accidentalmente y el líder enano Torino Axield se puso de pie tenazmente. El equipo de expedición, cuya moral se disparó, inmediatamente respondió a los orcos. Los semi-orcos del equipo de expedición que tenían 5 veces más fueron capaces de suprimir significativamente a los miembros del equipo de expedición. Ahora es muy reacio. El aullido de las águilas en el cielo seguía llegando, haciéndose más fuerte y más claro. En otro campo de batalla no lejos del pequeño campo de batalla de los enanos. Morgan y Gandalf se sintieron aliviados casi unánimemente cuando escucharon el primer aullido del águila. Para Gandalf, llamó al águila gigante que está a punto de ser ayudada en el cielo, y por supuesto que lo sabía. Para Morgan, sabía por el recuerdo de la trama en su mente que sabía que se trataba de un refuerzo llamado por Gandalf, pero lo sabía bien, pero no podía decirlo. Al ver la repentina relajación de Morgan, Gandalf solo pensó que Morgan había salvado a Torino Axield bajo a Zog. Ninguno de los dos habló. Gandalf continuó lidiando con los semi-orcos y lobos que sufrieron un shock. Morgan le disparó a Zog con una flecha, y el lobo blanco retiró el arco con decisión y desenvainó la espada de los altos elfos de nuevo. Solo queda una flecha en el carcaj. Disparar a un semi-orco y a un lobo no puede cambiar nada rápidamente, por lo que es mejor guardarlo como repuesto. En cuanto a Zog, simplemente le disparó al oponente con una flecha, y el oponente debe estar preparado a continuación. Este tipo es fuerte y está a la defensiva. Continúe usando arcos largos y flechas comunes como este en el cuerpo, es casi difícil golpear al oponente. Morgan lo sabía bien. De repente se arrepintió, lo había sabido en Rivendell hace un mes, cuando el elfo Loreldron le preguntó qué necesitaba. Debe tener un buen arco largo y flechas, no una preciosa pipa de roble que solo se puede usar para fumar y aliviar la fatiga. De lo contrario, cuando a Zog se viera a sí mismo en este momento, nunca se atrevería a ser tan arrogante. El silbido del águila en el horizonte se acerca y se aclara. En el campo de batalla al borde del acantilado, el equipo de expedición y los orcos lucharon duro juntos. El líder de la expedición, Torino Axiel, y el líder de los orcos, a Zog, volvieron a luchar juntos. La dura fuerza de voluntad de Torino Axiel es realmente muy fuerte. Fui derribado una y otra vez, y me levanté una y otra vez. Sin la ayuda del rey lobo blanco, a Zog tenía la ventaja contra Torino Axiel. Pero no pudo hacer lo mismo que antes, rompiendo Torino Axiel de un solo golpe. La batalla entre los dos hombres cayó en un punto muerto. En este momento. Sobre el acantilado, finalmente apareció una enorme figura de un águila gigante. Acompañado por el aullido fuerte e incomparablemente claro del águila, el primer águila gigante repentinamente se abalanzó sobre el campo de batalla. En el campo de batalla, a excepción de Morgan y Gandalf, que lo sabían bien. Todos se sorprendieron por esta enorme águila gigante. Cuando el primer águila gigante que descendió agarró fácilmente a un lobo con su brillo metálico y garras afiladas en forma de gancho, voló hacia el cielo y lo dejó caer alto en el cielo. La moral de todos en la expedición se sacudió de inmediato. Mira, hay muchas águilas gigantes en el cielo, el águila gigante está lidiando con los orcos. Genial, ¿está el águila gigante aquí para ayudarnos? ¿Gandalf? Por supuesto, son nuestros refuerzos y están aquí para ayudarnos. Cuando Bilbo notó el águila gigante sobre el cielo, inmediatamente le preguntó a Gandalf a un lado. Gandalf respondió de inmediato con una sonrisa en su rostro. Al mismo tiempo, secretamente me refresqué y finalmente alguien preguntó. Después de que el primer águila gigante descendiera en picado. Las águilas gigantes finalmente llegaron, la segunda, la tercera y la cuarta águilas gigantes comenzaron a sumergirse en el campo de batalla una tras otra. Durante un tiempo, las águilas gigantes llevaron fácilmente al cielo a un gran número de orcos y lobos. Frente a un gigante con una estatura de 3 a 5 metros y una envergadura de hasta 20 metros. Los orcos y los lobos no tienen ninguna resistencia. Además, un par de enormes garras de águilas son tan duras como el oro y el hierro, y tan afiladas como un gancho. Un águila gigante tan enorme, solo una inmersión, un águila gigante puede llevarse fácilmente a uno o dos semi-orcos y un lobo. Ya sea que lo rasgue en el lugar con una garra afilada o vuele en el aire y luego afloje la garra del águila, puede matar fácilmente al lobo orco. En un corto periodo de tiempo. Frente al ataque en picada del águila gigante, los orcos y los lobos se asustaron y huyeron apresuradamente. Los orcos y los lobos corrieron presa del pánico, y los miembros del equipo de expedición inmediatamente liberaron sus manos. Los enanos corrieron hacia Torino Aksh y el que estaba luchando contra Azog. Morgan y Gandalf se apresuraron inmediatamente al campo de batalla. Justo cuando todos estaban asediando la mente del líder orco Azog. De repente, en el bosque más adelante, se escuchó un caótico sonido de pasos y ruidos extraños y ruidosos. Morgan y Gandalf, que fueron los primeros en descubrir la extrañeza, se detuvieron de inmediato. Cuando miré de cerca, vi una densa figura negra corriendo hacia este lado rápidamente. De baja estatura, mal equipado, espantoso y sucio, no había ningún otro grupo de monstruos goblin en el reino subterráneo antes. Mirando al denso ejército de monstruos goblin que se precipitan aquí rápidamente en el bosque en la distancia. La expresión de Morgan cambió e inmediatamente miró al cielo. Era mediodía a esta hora. El grupo de luz que originalmente colgaba alto en el cielo ha desaparecido en algún momento. El cielo está lleno de nubes negras y las sombras cubren la tierra. El cielo estaba sombrío y la nube de plomo era pesada. Este es un preludio de la lluvia que viene. Morgan miró el cielo cambiado, luego miró al grupo de monstruos duendes atacantes, y luego comprendió de repente. No es bueno. Gandalf, que miraba hacia el cielo casi al mismo tiempo que Morgan, cambió mucho su rostro, miró a Morgan junto a él e inmediatamente dijo. Ve. Bahrein, Kilifili, Castor Pangivo, Bilbo. Deberíamos ir ahora. Después de gritar, Gandalf corrió hacia el acantilado. Morgan no dudó en hacer lo mismo. El movimiento del ejército de monstruos goblin no se puede ocultar a los demás. La llegada de los enanos del equipo de expedición sorprendió inmediatamente a Azog, el líder orco. En este momento, escuché el grito de Gandalf, y luego miré al denso ejército de monstruos goblin en la distancia, e inmediatamente me sorprendió. Maldita sea, esos monstruos goblin están persiguiendo, vamos, rápido, mantente al día con Gandalf, espera, hay un acantilado frente a ti, ¿por qué Gandalf está corriendo allí? Idiota, ¿no has visto tantas águilas gigantes en el cielo? Rápido, ustedes dos, cállense, sigan, los enanos apoyaron suavemente a Torino Aksh y Eldi corrieron hacia adelante rápidamente. El enorme águila gigante en el cielo todavía está cazando y matando a los semi-orcos y lobos que huyen apresuradamente. Un poco lejos, Azog, el líder orco, estaba de pie en las sombras, mirando al águila gigante que volaba en el cielo, observando a los aterrados subordinados de los orcos y lobos, y viendo a los enanos huir rápidamente, con una expresión extremadamente osca en su rostro. Cara. Al ver al equipo de expedición correr hacia el acantilado, las grandes águilas se dieron cuenta rápidamente de lo que quería decir Gandalf. Inmediatamente dejó de perseguir y reprimir a los semi-orcos restantes, y voló hacia el acantilado uno tras otro. El borde del acantilado. Mirando el vasto abismo por delante, y el viento fuerte y constante que sopla en dirección contraria. Morgan no fue el único que sintió la frustración de su corazón. Los enanos que llegaron rápidamente dijeron uno tras otro. Esto, como nos levantamos, vamos a la espalda de esas águilas gigantes, esto da demasiado miedo, estoy un poco mareado, no digas tonterías, esos semi-orcos no han ido muy lejos, el ejército de monstruos goblins llegará pronto, tienes miedo de que ustedes dos se queden aquí, en este momento, las águilas gigantes finalmente volaron hacia todos. Gandalf, que escuchó la preocupación de los enanos, inmediatamente dijo en voz alta. Como yo. Después de eso, Gandalf saltó cuando el águila voló sobre el acantilado que tenía delante. Fue recogido por el águila gigante en su espalda y rápidamente se elevó al cielo. En este momento, los pasos y el ruido en la distancia detrás de él se hicieron más fuertes y claros. Cuando todos volvieron la cabeza, vieron un ejército de monstruos goblins acercándose rápidamente. También hay semi-orcos que parecen darse cuenta de que el águila gigante no tiene tiempo para atacarlos en este momento. Azok cabalgaba sobre un lobo negro, enredado con los pocos semi-orcos restantes que habían sido asesinados por el águila gigante, corriendo hacia el borde del acantilado donde se encontraba el equipo de expedición. La tez de Torino Axiel cambió repentinamente y gritó. Rápido, afortunadamente, las águilas gigantes vuelan hacia el borde del acantilado. Con el ejemplo de Gandalf, los enanos saltaron del acantilado uno tras otro. Incluso si alguien salta en el momento equivocado, no es un problema para el águila gigante. Fue sólo una aceleración, y los enanos estaban perfectamente conectados a sus espaldas por el águila gigante. Cuando fue el turno de Morgan, el miedo que trajo el ejército de semi-orcos y monstruos duendes detrás de él rápidamente superó el miedo del acantilado. Morgan saltó con decisión y luego se encontró en un montón de cálidas y esponjosas plumas negras. Como último miembro del equipo de la expedición, Torino Axiel también fue recogido por el águila gigante y voló rápidamente a gran altura. Azog, que llegó un paso más tarde montado en un lobo negro, sólo pudo ver con furia la figura del águila gigante que se alejó en el cielo. Morgan se sentó en el lomo del águila gigante, mirando a Azog, el líder orco cada vez más pequeño en el acantilado en la distancia, y pensó para sí mismo. No le sorprendió que esta vez no se pudiera disparar a Azog. Excepto por Gandalf, cuya fuerza se desconoce, así como por el drone y el flor de Rivendell, que no puede ver su fuerza. Azog es el más fuerte que Morgan haya visto. Incluso el Torino Axiel, el espadachín más fuerte del equipo, era mucho peor que Azog. Pero cuando se trata de un combate real, especialmente en el campo de batalla, tiene mucha influencia. Así es también como Torino Axiel puede derrotar a Azog en la Batalla de la Fama. Batalla de Asano Pisa, corta el brazo del oponente y casi mata a Azog. Pero en este campo de batalla del acantilado, Torino Axiel fue derrotado por Azog. Aunque la fatiga física tiene un gran impacto, la diferencia de fuerza es definitivamente la causa principal. Y las habilidades con la espada de Morgan en este momento deberían ser comparables a Torino Axiel. Por supuesto, quien es mejor, tienes que probarlo antes de darte cuenta. Estas son solo las conjeturas de Morgan después de adivinar y comparar. Pero Morgan tiene un sistema implementado. La fuerza futura superará a Torino Axiel, y es seguro que superará a Azog. Todo lo que falta es tiempo. El águila gigante es muy rápida. Después de volar sobre la cordillera del acantilado envuelta por nubes, el cielo de repente se volvió más brillante. Era mediodía del día. La dorada luz del sol en otoño brilla sobre todas las cosas de la Tierra. Junto a mis oídos está el viento silbando, debajo hay pequeñas montañas onduladas, y en la distancia está el interminable mar de nubes. Sentado en el lomo del águila gigante, la mente de Morgan se sintió rápidamente atraída por el magnífico paisaje frente a él. Comparado con sentarse en un pequeño avión de hierro en la vida anterior, la sensación de estar sentado en un águila gigante es realmente buena. Mirando el magnífico y magnífico paisaje frente a ti. El miedo original de Morgan a las alturas hace tiempo que desapareció. Morgan se dio la vuelta, presionando sus manos detrás de su cabeza, recostándose sobre el lomo de las cálidas y esponjosas plumas del águila gigante, y mirando el cielo azul claro, su corazón se calmó rápidamente. Aunque no pudo matar a Azog en esta batalla, mató al rey lobo blanco del oponente. También hay 70 orcos y lobos que fueron asesinados por sí mismos, no hay absolutamente ninguna pérdida en esta batalla. Y hay incluso más monstruos duendes muertos en el reino subterráneo. Aunque no puedo recordar cuántos monstruos duendes maté, debo haber matado a muchos más orcos y lobos, además, el rey Goblin también fue asesinado por él mismo. Cuéntalo así, ¿cómo puede el poder espiritual ganado esta vez ser mayor que las dos veces anteriores? Al pensar en esto, el corazón de Morgan se elevó de inmediato con entusiasmo, su mente se movió un poco y convocó al sistema de manera decisiva. Golpe fuerte, una serie de datos virtuales comenzaron a parpadear frente a los ojos de la nada. Punto punto punto. El viento pasa zumbando por mis oídos. Hay un cielo azul extremadamente limpio y brillante frente a mí. Con las manos presionadas detrás de la cabeza, se acostó de espaldas sobre las cálidas alas del lomo del águila gigante. Morgan convocó al sistema viajero del tiempo. Golpe fuerte, una serie de datos virtuales saltaron y parpadearon frente a mí. Viajero en el tiempo. Morgan raza. Humana. Nivel biológico. Nivel 1. Poder del alma. 14. Atributo. Fuerza LV2. Físico LV3+. Agilidad LV3+. Espíritu LV3. Habilidad. Lenguaje común. Muay Thai LV2. Witte Crow Swordsman Sip LV2. Tiro con arco LV3. Talento. Intimidad. Habilidad especial. Progreso actual de la exploración mundial. 1,03%. Miró los datos que seguían apareciendo ante sus ojos. Morgan miró la columna de poder de su alma. Finalmente, después de que aparecieran una serie de datos familiares, apareció el poder espiritual. 14. 14 en punto, después de ver el número detrás de la columna de poder espiritual. La expresión en la cara originalmente un poco emocionada de Morgan rápidamente se volvió un poco extraña, parecía de decepción, pero también levemente diferente. Morgan suspiró para sus adentros durante mucho tiempo. Este tipo de cosecha de poder del alma fue realmente inesperado y razonable. Ha estado en este mundo durante varios meses, y han pasado varios meses desde que reflexioné sobre el sistema de mi cuerpo. Especialmente en los últimos uno o dos meses, comparando la cosecha matando criaturas. De hecho, ya puedo saber cuál es el algoritmo del sistema para el poder del alma. Esta vez hubo dos batallas seguidas. Morgan en realidad ya tenía algunas conjeturas en su mente sobre cuánto poder espiritual podría obtener. Solo porque hay demasiado análisis, no está demasiado claro. Ahora puedo ver las ganancias de poder espiritual calculadas por el sistema. Morgan no se sintió decepcionado ni feliz. Porque todo esto es su arduo trabajo. Ya sea en el reino de las mazmorras, enfréntate al ejército de monstruos goblin. Aún en el borde del acantilado estaba bloqueado por la caballería de lobos orcos liderada por el líder orco Azog. Morgan es el poder del alma obtenido al luchar en el campo de batalla. No puedes distraerte durante la batalla y no tienes demasiado tiempo para pensar en cuánto poder espiritual puedes obtener al matar a este monstruo goblin y cuánto puedes obtener al matar a ese semiorco. Después de la batalla, solo pensó en su sistema corporal y en la cosecha de energía de su alma. Por lo tanto, en comparación con el anterior uno o dos meses, la emoción de contar el poder del alma después de la batalla. Morgan, que ha pasado por dos vidas, ahora está más tranquilo. Es como dos personas con la misma cantidad de riqueza. Uno es comprar billetes de lotería y hacerse rico gracias a la suerte. El otro es la riqueza acumulada paso a paso gracias a los negocios. Incluso si los dos tienen la misma riqueza. Pero los estados de ánimo de los dos son absolutamente distintos. Por supuesto, Morgan está ahora mucho más tranquilo que antes acerca de las ganancias del sistema, lo que no quiere decir que no se lo tome en serio. De lo contrario, sería demasiado fingir. Acaba de enterarse del método de cálculo aproximado del sistema para la adquisición del poder del alma. Ya ha calculado la cosecha de energía de su alma de antemano. Con preparaciones como esta, las expectativas en mi corazón, naturalmente, no serán tan altas. Porque Morgan sabe que el sistema no puede fallar. Incluso si hay un error del sistema, no debe ser un error del sistema, sino un cálculo de Morgan. Eh, respiró hondo. Morgan apartó los pensamientos caóticos de su mente. Esta vez puedo ganar 14 de poder de alma. Para ser honesto, Morgan no se sintió decepcionado en absoluto, pero sintió que había obtenido ganancias. Porque en su opinión, el poder del alma que podría obtener esta vez es menor que el que da el sistema actual. El extra se hace de forma natural. Su mirada volvió a la columna de datos virtuales que tenía ante él, y Morgan continuó mirándola. En la barra de datos, los datos como atributos, habilidades y talentos no han cambiado. Pero cuando vea la columna de progreso de exploración del mundo actual, Morgan lo miró sin comprender. No es solo porque el avance de la exploración mundial de hace dos días, 0,52%, de repente se disparó a 1,03%. Morgan sabía que en los últimos dos días, había pasado por las guerras de las piedras gigantes, luchó contra los monstruos duendes en el reino subterráneo y fue interceptado por el gran villano líder Semyorko Azog. Después de estas tres batallas, el progreso de la exploración mundial definitivamente se disparará. Pero no esperaba que el aumento alcanzara la suma de todos los avances de los meses anteriores. Si es solo eso, olvídalo. Morgan realmente vio que toda la columna del progreso actual de la exploración mundial en realidad estaba emitiendo una tenue luz verde. ¿Qué significa? Morgan vio esta extrañeza que nunca antes había visto, e inmediatamente tuvo esa pregunta en su mente. Pero pronto, al ver la extrañeza en esta columna, Morgan de repente se sintió un poco familiar. En su vida anterior, cuando viajaba y se relajaba, también jugaba juegos móviles como pasatiempo. Cuando se completa el logro de una determinada tarea en el juego, aparecerá una pantalla similar en la página del juego. Es el mismo que el de la foto que tengo delante. Pensando en esto, los pensamientos de Morgan inmediatamente se volvieron imparables. Hizo clic en la columna progreso de exploración mundial actual que brillaba con una luz verde pálida. Siguiente segundo. Cepillo cepillo, una línea de datos virtuales parpadeó y saltó inmediatamente. Primer logro alcanzado, se están emitiendo recompensas por logros, realmente completé el logro, y hay recompensas. Morgan se llenó de alegría. Entonces, vio el frente vacío y tranquilo de él. Una pequeña luz blanca pálida parpadeó. Luego vino el segundo punto, y apareció el tercer punto de luz y comenzó a converger. Cuando se junta en una bola ligera del tamaño del puño de un adulto. Toda la luz fue absorbida de repente. Entonces. Se cayó un hermoso anillo blanco plateado. Morgan tomó el anillo de su pecho, lo miró con atención y lo tocó de nuevo. Después de confirmar que era real, se sorprendió. Siente que ahora está jugando. Así que inmediatamente se tocó la mejilla, le dio unas palmaritas en el brazo y, finalmente, incluso apretó a su vaca. Después de confirmar finalmente que todo es muy realista y absolutamente real. Fue un gran alivio. Recogió el anillo de nuevo, y Morgan tuvo la mente de observar muy cuidadosamente el anillo que fue recompensado por el sistema. Lustre blanco plateado, se ve más brillante que los productos plateados ordinarios. Pero eso es todo. Además, todo el anillo alrededor del interior y exterior del anillo, no se pueden ver otras inscripciones ni nada. Toda la apariencia parece un anillo de plata ordinario. Además del color más brillante, es más hermoso que el anillo de plata promedio. No hay nada especial en este anillo. Pero es imposible que el sistema me recompense por un anillo de plata tan ordinario, Después de leerlo una y otra vez, Morgan frunció el ceño y pensó para sí mismo. Este tipo de anillo de plata, con mis recursos económicos actuales, puedo comprar mucho. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo tomó para impulsar el progreso de la exploración mundial al 1% y completar el primer logro? Las recompensas del sistema nunca pueden ser tan ordinarias, este anillo debe tener algo diferente y especial, Morgan miró el anillo frente a él y pensó. De repente, pensó en algo e inmediatamente puso un rastro de energía en el anillo de plata. Entonces, los ojos de Morgan se agrandaron. La bandada de águilas gigantes llevó al equipo de expedición a lo alto del cielo. Vuela sobre llanuras y tierras altas, sobre bosques y ríos, sobre montañas y nubes. Mirando hacia la tierra en los vientos violentos de miles de millas sobre el suelo. Este tipo de experiencia mágica sólo puede suceder una vez en la vida. Los miembros del equipo de expedición, excepto los que estaban realmente cansados y se quedaron dormidos. Otros yacen sobre el lomo del águila gigante, disfrutando del magnífico paisaje sin precedentes de la Tierra Media. Porque la distancia entre los grupos de águilas gigantes no es demasiado grande. Los enanos incluso se saludaban a gritos. Nada de esto tiene nada que ver con Morgan. Morgan. Estaba inmerso en su propio mundo y no pudo evitarlo. Miró el anillo blanco plateado que tenía en la mano. Morgan realmente no esperaba que este fuera un anillo espacial con capacidad de almacenamiento. En su vida pasada, Morgan también vio muchas películas, novelas de televisión y cosas por el estilo como pasatiempo. Hay un nombre similar para los artículos mágicos que pueden contener muchas cosas sin ocupar espacio. Bolsa de almacenamiento, anillo de almacenamiento, bolsa espacial, equipo mágico espacial dimensional, etc. Pero no esperaba verlo en su vida. Pero siempre que Morgan se lamenta de la magia del mundo. Siempre piensa en el sistema de su cuerpo. Hablando de eso, frente al sistema Time Traveller en su cuerpo. La magia de todo lo demás no es mágica. Miró el anillo de plata frente a él. Morgan sacó todas sus pertenencias, una bolsa de tela del tamaño de un puño llena de gemas de varios colores. Esta es la cosecha de Morgan en la cueva de tres trolls de roca. Luego, Morgan colocó con cuidado un rastro de espíritu en la bolsa de tela y luego la guió hacia el anillo de plata. Siguiente segundo. La bolsa de tela llena de gemas desapareció instantáneamente. Morgan inmediatamente asomó un rastro de espíritu para entrar en el anillo de plata. Pronto, apareció un espacio vacío del tamaño de una habitación normal. En el centro del espacioso espacio vacío, había una bolsa de tela del tamaño de un puño. Al percibir el efecto mágico del anillo de plata, Morgan se retiró rápidamente. Luego se quitó el arco largo de su cuerpo, y los elfos como la espada larga comenzaron a entrar y salir. Después de jugar durante mucho tiempo, Morgan se familiarizó conscientemente con él, y luego sacó el arco y la espada larga y los dejó a un lado. La bolsa de joyas, así como el contrato de trabajo con Torino Axiel, se colocaron en el anillo de plata. Pero Morgan no se confundiría al incluir algo muy conspicuo como la Longbow o el Flunksword. No hay duda sobre la preciosidad del anillo como tener espacio de almacenamiento. Morgan no planeó, ni quería exponer algo tan mágico a los ojos de otras personas. Reorganizó las cosas sobre sí mismo, aunque no hay muchas cosas. Morgan luego puso con cuidado el anillo de plata en el dedo meñique de su mano izquierda. Miró el anillo en la mano izquierda. Morgan está de buen humor, muy bien. Un anillo que puede contener una habitación entera es demasiado útil. Especialmente para mí, que he sido aventurero durante mucho tiempo. También pensó en esperar para llegar a Busan como deseaba, y después de ingresar al reino subterráneo de Busan, estaba listo para hacer una fortuna. En la trama de la memoria, hay demasiados tesoros dorados ocupados por el dragón Smaug en el tesoro del reino subterráneo de la montaña solitaria. La riqueza como una montaña como un mar es que la vida anterior de Morgan estaba llena de entusiasmo cuando la vio frente a la pantalla de cine. Por no hablar de venir a este mundo ahora, habrá tal oportunidad en el futuro. Morgan definitivamente encontrará la manera de hacer una fortuna. No sabía cuánto tiempo permanecería en este mundo de la Tierra Media, o cuánto tiempo permanecería en este mundo para siempre. Pero mientras esté vivo, necesita dinero. Morgan no puede olvidar cuando estaba en la tienda de Obitón Blacksmith en la ciudad natal de Bilbo. Quiere comprar una cota de malla de alambre de acero debido a la vergüenza cuando el dinero no es suficiente. Quería cambiar la espada larga, pero por la timidez del bolso ni siquiera se atrevió a preguntar el precio de la espada larga en la herbería. A pesar de que la espada larga en su mano ahora se ha convertido en una espada de los elfos nobles. Pero todavía usa la armadura de cuero ordinaria que compró cuando partió de Obitón. Y ahora está dañado en muchos lugares y la piel está desgastada. Morgan, dos generaciones de personas, conoce mejor que nadie los beneficios de ser rico y la vergüenza de no tener dinero. Por lo tanto, Morgan tuvo esta idea cuando conoció a Gandalf y se unió a la expedición. Ahora tiene el anillo de plata en la mano. Morgan está aún más decidido. Cuando llegue el momento, encontrará la manera de hacer una fortuna en el único tesoro de la montaña de Torino Akshjeld. De esta manera, su vida futura en la Tierra Media puede ser más segura. Su idea de vagar por el mundo, jugar y navegar se puede implementar bien. No es por la necesidad de dinero, para ser realmente un guardabosques, un cazar recompensas y llevar misiones a todas partes para ganar ese poco de dinero. Además, Morgan salvó a Torino Akshjeld una y otra vez en crisis. Llévale un poco de tesoro, Morgan no pensó que fuera demasiado. Mirando el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda, Morgan parecía cada vez más satisfecho. Sabía desde el principio que el progreso en la exploración del mundo sería útil. No esperaba tener algo tan bueno como un anillo espacial de recompensa con sólo el 1% de progreso, tan increíble. Si llega al 10%, 20% o incluso mayor progreso. Debe haber mejores recompensas esperándome. Bellamente pensado en esto. Morgan retrajo la mirada y volvió a mirar la columna de datos virtuales frente a él. Efectivamente, después de que el logro fuera recompensado. La columna de progreso de exploración del mundo actual que originalmente exudaba una luz verde pálida se ha ido. Después de leer todo el panel de datos detenidamente. Morgan miró hacia la columna que representaba sus cuatro atributos y la columna de habilidades que representaba las habilidades. El siguiente paso es fortalecer el tiempo. Morgan inmediatamente se animó y comenzó a examinar y analizar cuidadosamente. Primero mira la barra de habilidades. El lenguaje universal no se puede fortalecer de forma natural, no hace falta decirlo. Thai Boxing LV2 es de poca utilidad para él ahora, así que no me importa en absoluto por el momento. Manejo de la espada del cuervo blanco LV2, miró los datos que brillaban con una luz blanca pálida frente a sus ojos. Morgan reflexionó en secreto. La última vez que se fortaleció fue en Rivendell, la ciudad de los elfos. Elevó la habilidad con la espada del cuervo blanco LV2. Luego, durante casi un mes, debido al ejercicio continuo. El dominio de Morgan en el manejo de la espada del cuervo blanco también ha mejorado rápidamente. Aunque no me atrevo a hablar a fondo para dominar este tipo de palabras hasta ahora. Pero después de la batalla del reino goblin subterráneo, también está la posguerra de los orcos. El manejo de la espada del cuervo blanco de Morgan definitivamente cuenta como entrar a la habitación. Esta es también la razón por la que se atrevió a comparar la habilidad con la espada de Torino Akshield. El tiro con arco es, por supuesto, muy importante. Pero el manejo de la espada cuerpo a cuerpo también es muy importante, incluso más importante que el tiro con arco hasta cierto punto. Si no hubiera sido por él durante casi un mes, había trabajado duro para practicar el manejo de la espada del cuervo blanco hasta el final. En este viaje al reino subterráneo de Morgan, enfrentándose a innumerables monstruos duendes, es probable que se dé la vuelta y eructe allí. Pensando en esto, el corazón de Morgan se movió levemente, y el primer punto del poder de su alma fue el manejo de la espada del cuervo blanco. Esta mejor consume el poder del alma 1, ¿está mejorada? Fortalece. Manejo de la espada del cuervo blanco LV3, manejo de la espada del cuervo blanco LV3, sentir un flujo de calor familiar y confortable que se inyecta en el cuerpo. Morgan solo sintió que el cansancio y la somnolencia de los últimos días desaparecieron de inmediato. Aunque las heridas de diferentes tamaños en el cuerpo todavía duelen. Pero esto es un trauma. Cada vez que el flujo de calor reforzado por el sistema puede disipar la fatiga de Morgan, no puede curar directamente las lesiones de Morgan. Pero es seguro que ayudará a mejorar la lesión. Sintió que había un segmento de memoria desconocido en su mente. Morgan lo sintió por un tiempo, y supo que este era un nivel más profundo de habilidades y comprensión del manejo de la espada del cuervo blanco. No me di cuenta con cuidado. Mirando de nuevo la habilidad con la espada del cuervo blanco de LV3, Morgan volvió a hacer clic de repente. Esta mejor consume el poder del alma 3, ¿está mejorada? Miró el indicador de refuerzo que saltó. Morgan dijo en secreto en su corazón. Efectivamente. Después de que el arco y la flecha se fortalecieron a LV3 la última vez, se necesitarán 3 puntos de poder del alma para continuar fortaleciéndose. Lo mismo ocurre ahora con Witte Crow's Warsmanship. Parece que el nivel LV3 es un escenario. Continuar fortaleciéndose es la siguiente etapa, pero el nivel LV3 de tiro con arco de Morgan ya se había reforzado en Rivendell. Después de casi un mes de práctica, aunque la mayor parte del tiempo he estado practicando el manejo de la espada de cuervo blanco. Pero Morgan conscientemente ha dominado más de la mitad de las habilidades de tiro con arco de LV3. Aunque no he podido comprenderlo completamente por el momento, Morgan ya ha sentido el poder del tiro con arco LV3. Espera con ansias la próxima mejora. Pero antes de que pudiera dominar por completo las últimas habilidades mejoradas de tiro con arco LV3. Morgan no tiene la intención de seguir fortaleciéndose por el momento. El manejo de la espada del cuervo blanco es el mismo, espere hasta que haya dominado completamente el nivel LV3 de la espada del cuervo blanco después de la cirugía. Morgan seguirá fortaleciéndose. Solo si se establecen unos cimientos sólidos, puede ser más propicio para el crecimiento futuro. Si se apresura a fortalecer ahora, es casi equivalente a comenzar a correr antes de aprender a caminar. Morgan no cometería semejante error. La mejora de habilidades y destrezas ha llegado a su fin temporalmente. El siguiente paso es fortalecer los cuatro atributos. Primero vistazo a los atributos actuales de Morgan. Fuerza LV2. Físico LV3. Agilidad LV3. Espíritu LV3. Miró los trece puntos restantes de poder espiritual en la columna de poder espiritual. Puedo hacer un gran trabajo esta vez, mirando hacia adelante y hacia atrás en los cuatro atributos, Morgan dijo en secreto. Esta vez, la mirada de Morgan se quedó primero en los atributos físicos. Esta vez dos días de batallas extremadamente intensas y huidas. Morgan siempre puede persistir sin mostrar fatiga, confiando en un físico fuerte. En el equipo de expedición, a excepción de Gandalf Morgan, no se puede ver ninguna profundidad. La resistencia de los otros enanos casi debería llegar a su límite. Especialmente Torino Axield. Debido a su estatus especial, ya sea que fue humillado y torturado por el grupo de monstruos Goblin en el reino subterráneo, fue asediado y atendido. Después de salir corriendo del reino subterráneo, fue alcanzado por los orcos, y fue golpeado violentamente por la lista de puntos del poderoso líder orco Azog. El agotamiento físico de Torino Axield es muy obvio. Morgan no quiere encontrarse con una situación similar algún día en el futuro. Pensando en esto, Morgan hizo clic decisivamente después del atributo físico y luego volvió a hacer clic. Dos luces blancas claras parpadearon sucesivamente. Físico LV4, físico LV5, físique LV5, comprende la habilidad especial Rocky Body... El Rocky Body ha sido masterizado... Habilidades especiales, Rocky Body y interrogación de cierre Al mirar el mensaje virtual que saltó rápidamente frente a él, la expresión de Morgan fue inmediatamente feliz. No es ajeno a las habilidades especiales. Porque ahora ha dominado una habilidad especial intimidad. El poder de la intimidad, habilidad especial, Morgan solo lo ha usado una vez hasta ahora. Esa vez conocía a Gandalf. Morgan deseaba desesperadamente unirse al equipo de expedición. Solo entonces usó esta habilidad en Gandalf. La intimidad no decepcionó a Morgan, incluso si la verdadera identidad de Gandalf es el segundo dios de Malá. El resultado tras el lanzamiento íntimo es casi inmediato. Esto hizo que Morgan realmente viera el poder de las habilidades especiales. Intimidad es cuando Morgan llegó por primera vez a la Tierra Media, cuando el sistema del viajero del tiempo apareció en él. Con el poder de la intimidad, Morgan adivinó que este era el paquete de regado para principiantes que le había dado el sistema. Pensándolo de esta manera, el sistema del viajero en el tiempo sigue siendo muy generoso con Morgan. Es conocer el poder de la intimidad con habilidades especiales. Morgan fue la primera vez que vio los datos frente a él. Su expresión de emoción se sumergió inmediatamente en su mente y rápidamente la sintió. Efectivamente, ya hay una imagen de memoria extraña y familiar en mi mente. No es familiar porque esta imagen de memoria apareció en la mente de Morgan de la nada y fue la primera vez que la vi. Y familiar, es que el cuerpo de Morgan es muy competente en la imagen de la memoria mostrada por esta memoria, y es tan competente que naturalmente puede producir reflejos condicionados. Siente que ahora puede usarlo en cualquier momento. ¿Es esta una habilidad especial? Es realmente diferente, en silencio sintió las habilidades especiales que aparecieron en su mente, Morgan no pudo evitar murmurar. Después de fortalecer las habilidades y habilidades, Morgan necesita pasar mucho tiempo practicando para convertir las habilidades fortalecidas en las suyas. Después de fortalecer los cuatro atributos, Morgan también necesitaba adaptarse lentamente al principio, aunque ahora es mucho mejor. Pero Morgan sintió que había dominado la habilidad especial cuerpo rocoso que ahora comprende. Si, no dijo grandes palabras, lo dominó. Rock Body. En el momento de la activación, el usuario puede tener un poder defensivo comparable al de la roca más dura. La intimidad puede considerarse una habilidad social auxiliar. Rocky Body es una habilidad auxiliar defensiva. Cuanto más sentía la habilidad Body of Rock, más satisfecho estaba Morgan con esta habilidad especial. En este momento, Morgan, que estaba emocionado en su corazón, de repente activó el Rock Body en secreto. Por un instante, Morgan sintió como si todo su cuerpo estuviera cubierto por una armadura extremadamente gruesa. Estiró el dedo y se golpeó el pecho de repente. ¡Bum! Dos sonidos amortiguados que parecían un golpe de piedra con una mano sonaron inmediatamente. Los ojos de Morgan se iluminaron, e inmediatamente se pellizcó la otra mano. La mano todavía se parece a la mano original, pero se siente fría y áspera al tacto, como tocar una piedra real. Los ojos de Morgan se iluminaron, pensó por un momento, luego extendió su mano nuevamente para tocar su toro. Áspero, frío, duro, muy bueno. Simplemente no esperó a que jugara más. De repente sintió que la gruesa armadura que cubría su cuerpo desaparecía rápidamente. ¿Es tiempo? Morgan pensó en secreto. Tocó su brazo de nuevo. Como era de esperar, no ha vuelto a la normalidad. ¿Cuánto duró desde el principio hasta el final? Justo cuando Morgan estaba estimando la duración de Rocky Body. De repente se sintió un poco cansado. ¿Qué está pasando? Me fortalecí muchas veces seguidas, y muchos más, ¿es este el costo de usar Rocky Body o es un precio? Morgan dijo en secreto en su corazón. Sí, solo existe esta explicación. Parece que cuando conocí a Gandalf hace unos meses, después de comenzar la intimidad, me sentí igualmente cansado. Simplemente no lo noté, pensando que era una respuesta normal a un día ajetreado, Morgan asintió en secreto, se considera que tiene un conocimiento general de las habilidades especiales, el cuerpo de la roca. Echó un vistazo a la barra de poder espiritual, que daban 11 puntos. Si fortaleces tu físico a LV5, puedes comprender habilidades especiales, entonces, ¿los otros tres atributos serán los mismos? Pensando en esto, miro los otros tres atributos. En este momento, los ojos de Morgan brillan. Eh, Morgan respiró hondo y tranquilizó su mente. La habilidad especial Rocky Body es muy útil, no hace falta decirlo. A continuación, hay otros tres atributos. Si realmente puede fortalecer LV5 al igual que sus atributos físicos, podrá comprender habilidades especiales. Eso es realmente asombroso. Después de fortalecerse esta vez, su fuerza es definitivamente mucho mejor que antes. La mejora no es de ninguna manera un poco. Negó con la cabeza para despertarse más. Morgan escuchó de inmediato el silbido del viento junto a sus oídos. Solo entonces se dio cuenta de que todavía estaba a lomos del águila gigante. Simplemente fortalecido demasiado fascinado, la habilidad especial Rocky Body lo hizo demasiado feliz. Se puso de pie y miró a los alrededores, todavía en el cielo, y podía ver nupes blancas en la distancia. A continuación se muestra el bosque de montaña sin fin. Mirando hacia adelante nuevamente, los miembros del equipo de expedición a lomos del águila gigante adelante. Después del nuevo entusiasmo de la gran altura al principio, no hubo más movimiento en este momento. Obviamente, la mayoría de ellos se han quedado dormidos en este momento. Porque Morgan escuchó a los enanos gruñir frente a él por el sonido del viento. Está demasiado familiarizado con el sonido. La reunión de una y media de observar estas águilas gigantes no debería detenerse. Morgan se volvió a acostar. Vuelva a invocar el panel de datos del sistema Time Traveller. Morgan inmediatamente miró la barra de poder espiritual. Dos mejoras solo usaron tres puntos de poder del alma, y quedaron once puntos. Sus ojos volvieron a la barra de atributos de nuevo. El atributo físico se ha reforzado a lv5, y me he dado cuenta de las habilidades especiales, por lo que puedo detenerlo temporalmente. Fortaleceré los otros atributos primero, pensando en esto, Morgan de repente hizo clic detrás de Constitution lv5. Un aviso de fortalecimiento saltó de inmediato. Esta mejor consume el poder del alma. Efectivamente, como el tiro con arco mejorado y el manejo de la espada del cuervo blanco, cuanto más alto es el nivel, más poder del alma se requiere. Morgan pensó en el mensaje que tenía delante. Negó con la cabeza, Morgan continuó mirando los otros tres atributos, los atributos de agilidad y espíritu son ambos lv3, y el atributo de fuerza es solo lv2. Todavía hay 11 puntos de poder del alma, suficientes para fortalecer los otros tres atributos de lv5. Morgan no pensó más en eso, levantó la mano y golpeó el atributo de poder más bajo, un disparo fue tres veces consecutivas. Poder lv3, poder lv4, la luz blanca pálida seguía parpadeando. Una serie de indicaciones virtuales seguían saltando y apareciendo frente a ellos. Poder lv5, power lv5, comprende la habilidad especial dragon power punto punto punto. Dragon power, han dominado, punto 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 punto, realmente parecía, poder del dragón. Miré la información virtual que seguía saltando frente a mí. Morgan se llenó de alegría. La habilidad especial dragon power está relacionada con el poder a primera vista. Como se esperaba, los atributos que se fortalecen y las habilidades especiales aprendidas están estrechamente relacionadas con los atributos fortalecidos. Morgan se acomodó de inmediato para sentir los cambios en su mente. Efectivamente, una imagen de memoria extraña y familiar apareció inmediatamente en su mente. Es lo mismo que la habilidad especial cuerpo rocoso que se entendía anteriormente. El espíritu de Morgan acababa de tocarse, y ese grupo de imágenes de la memoria desapareció rápidamente. La información contenida en él quedó impresa en la mente y el cuerpo de Morgan muy profundamente. Morgan sintió en silencio la habilidad específica de esta habilidad especial. Pronto, descubrió la habilidad específica y el uso de dragon power. Dragon power. En el momento de la activación, el usuario puede explotar un poder aterrador comparable al de un dragón en un periodo de tiempo muy corto. Por supuesto, el poder comparable al de la criatura legendaria dragón es sólo una retórica exagerada. El poder del poder del dragón que puede estallar en un instante, Morgan estimó que debería ser dos o tres veces su propio poder. La duración del brote debe ser de 3 a 5 segundos. Es menos de la mitad de la duración de rock body, que dura unos 10 segundos. Morgan acaba de intentarlo. Pero teniendo en cuenta que rock body es una habilidad especial para ayudar a la defensa. Y dragon power es una habilidad especial ofensiva explosiva. El tiempo de ráfaga de 3 a 5 segundos es suficiente. Por supuesto, la duración específica se conocerá después del experimento de Morgan. Pero sólo con base en la información que siente ahora, Morgan está muy satisfecho con dragon power. Piense en ello, en la batalla, enemigos que originalmente eran iguales a su fuerza, igual fuerza y uniformemente igualados, repentinamente explotaron fuera de su fuerza varias veces en un momento crítico sin previo aviso. Tomado con la guardia baja, puede cambiar el rumbo de la batalla en un instante, provocando la muerte. Esta es una habilidad completamente especial equivalente a un asesino. Morgan estaba muy feliz y satisfecho con esto. Por supuesto, está más feliz. Tanto el físico como la fuerza se refuerzan a LV-5 para comprender habilidades especiales. Esto significa que los atributos restantes de agilidad y espíritu también pueden darle dos habilidades especiales más. Pensar en ello realmente lo emociona. Morgan no se demoró, por miedo a que alguien dijera que lo habían regado de nuevo. Volvió a mirar el panel de datos virtual frente a él de nuevo, mirando los dos atributos restantes. Morgan levantó la mano son dos empresas. Agilidad LV-4, agilidad LV-5, agilidad LV-5, comprende la habilidad especial carga... Charge, han dominado... Los datos virtuales siguen saltando y parpadeando. La mirada concentrada de Morgan vio rápidamente el contenido más importante de las diversas indicaciones. Habilidad especial. Carga. El nombre está relacionado con la velocidad y la agilidad. Morgan parecía muy feliz y no esperó a que se completaran los datos. Inmediatamente se hunde en la mente. Pronto, sintió que una imagen de memoria emisora de luz blanca apareció en su mente. Sólo un toque de espíritu, el grupo de luz blanca pálida se rompió inmediatamente en puntos de luz y desapareció rápidamente. La gran cantidad de información contenida en el grupo de luz está profundamente impresa en la mente y el cuerpo de Morgan. Darse cuenta silenciosamente de la habilidad específica de esta habilidad especial. Pronto, Morgan aprendió la habilidad específica y el uso de cargar. Carga. En el momento en que se lanza, puede acortar rápidamente la distancia entre el enemigo y nosotros. En cuanto a la distancia que puede alcanzar la carga, debe estar entre 20 y 30 metros. Lo que va a ser, Morgan tiene que probarlo personalmente antes de saberlo. La introducción de charge es relativamente simple en relación con las dos habilidades especiales Robbody y Dragon Power. El nombre cargo también es muy modesto. Pero Morgan sonrió cuando comprendió esta habilidad especial por primera vez. Jugó muchos juegos en su vida anterior, y la habilidad de cargar no es infrecuente, e incluso se puede catalogar como una de las habilidades mágicas de la profesión de guerrero. Ya sea que se use para atacar o retroceder, es muy repentino. Se puede decir que esto es extremadamente adecuado para el Morgan actual. Hasta ahora, las habilidades especiales que los tres atributos se han fortalecido para comprender el V5 son más prácticas que una. Esto hace que Morgan esté cada vez más ansioso por el atributo mental final, que también es el atributo más especial. Después de digerir la habilidad especial carga. Morgan miró el último atributo espiritual, sin dudarlo, levantó la mano y era pareja. Espíritu LV4, Espíritu LV5, Espíritu LV5, comprende la habilidad especial choque mental. Mental shock, han dominado, fin del capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias, por su apoyo chicos.